... Siempre es un gusto conversar con un talentoso de nuestro país. Destacar, además, no es fácil ser artista en el Perú, hay que señalarlo. Marco Zunino ha triunfado no solamente aquí, ha estado en la obra Chicago, que no es poca cosa también, en Broadway, en dos temporadas y también con toda la producción hasta Corea. Hoy, protagonista de una nueva película nacional que todos debemos apoyar. Acá no se trata de un chauvinismo, de un nacionalismo, sino de entender que la única forma para que se hagan películas, para que haya producción peruana, es que los peruanos apoyemos, demos una oportunidad, vayamos al cine, vayamos al teatro, veamos las producciones en la televisión. No hay otra. Sí, hay otra. Bueno, que hay empresa privada, pero la empresa privada no tiene plata eterna. Tenemos que generar una industria. Así que vamos a conversar con Marco. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que dices, hay mucha más producción ahora últimamente, y que yo lo veo súper positivo, igualito no hay, no hay, no hay, debería tratar de hacerse más leyes para apoyar al cine nacional, porque, bueno, hemos tenido una película nominada al Oscar, una película ganadora de Sundance, ganadora de la especial de Berlín, no, no, ahora nominada al Goya. Pero obviamente hay de todo. Yo no soy las personas, creo, o sea, apoya el cine nacional definitivamente, pero también tenemos un compromiso con nosotros con dar un buen producto, ¿no? Sí, claro. Que es lo que ha pasado con esa película. ¿Y tú sientes eso, Marco? Porque tú has estado, digamos, como que en la transición de este mercado, ¿no? Y te hablo no solamente de cine ahora, sino en el teatro, también hace algunos años. Bueno, luego, ¿y en la televisión? ¿Tú sientes que la cosa ha mejorado? Es cíclico, es totalmente cíclico, ¿no? No te podría contestar, hay producciones de televisión muy buenas y de televisión, no, producciones malas, como también hay cine muy bueno y de cine muy malo, y lo mismo en teatro, ¿no? Tú como público, obviamente, vas eligiendo y empiezas a también confiar, creo que en Preludio, por ejemplo, tenemos ya gente que va a ver nuestras obras porque están acostumbrados a cierto nivel, ¿no? Es lo que me pasa con Daniel Rodríguez Risco, cuando me llama a hacer esta película, y me dice, es una película de terror, porque yo sabía que era Daniel. Daniel ha hecho El Acuarelista, ha hecho El Vientre, y yo dije, lo que tú quieras, ahí estoy. Y por eso, el elenco que está, ¿no? Jimena Lindo, hace Fantasma, Espíritu, ¿no? Está Fiorella Díaz, que hace de mi esposa, Zoe Areola, que es una maravilla, una enana que actúa muy bien, y Lucho Cáceres de cura. ¿Es la primera vez que haces suspenso, terror? Es mi primer protagónico de una película y es la primera vez que hago una película de terror. Claro. ¿Y qué tal? Porque siempre dicen que es más complicado hacer este... Lo complicado es el tema de los efectos, pero tú sabes que cuando vino Daniel a ofrecerme la película, le dije, oye, ya, hagámosla, quiero volar, ¿no? Porque es ese tipo de película, es como cuando ves Star Wars, ¿no? Que ahí pueden ver el tráiler. Es como, no sé, pues, que tú ves que disparan, ¿no? Y que hacen, y tú quieres ver cómo se sale, quieres ver cómo vuelan y todo eso, ¿no? Entonces yo quería volar y todo eso. Querías tener esa sensación. Entonces ya pusieron los arnés y se volé y ya no era tan divertido. Pero, claro, claro, pero escúchame, bueno, yo no soy actor, pero imagino que más difícil será interpretar y mostrarles miedo, ¿no? Porque los efectos están ahí, pero atemorizarte, sorprenderte, asustarte. En el cine, cuando uno ve suspenso, creo que nos mueve un poco el sonido, ¿no? Además, esta película se ha movido, se ha hecho mucho en el post, por los efectos especiales, mucho, mucho en el post. Entonces hay muchas cosas que nosotros no hemos visto hasta que hemos visto la pantalla. Y se ha cuidado mucho a los niños, por ejemplo. Entonces la niña a veces grababa escenas y ya reaccionando a cosas que no veía, porque de repente consideraban que la escena era muy fuerte para que la niña la vea, entonces no se hacía. Pero en el caso de ustedes, ¿sí les muestran lo que sería, cómo es que armas el personaje en ese sentido? Bueno, tú como actor lo que tienes que hacer es creerte el rollo. Todo. O sea, mi esposa ahorita la han poseído y hay un espíritu adentro y tenemos que sacárselo, ¿no? O sea, no va a morir, nos va a matar a todos. Pero es, digamos, es igual como que, oye, créete que estás feliz, que te estás, no sé, que te estás casando, que estás enamorado, que estás... Totalmente. Todo es igual. Totalmente. El susto es igual. Claro. El impacto es... Claro, si no, tú lo tienes que imaginar, no te queda otra, ¿no? Es un poco el trabajo del actor, ¿no? Claro, no es el día a día, ¿no? Uno ríe más seguido, digamos, a lo que se asusta probablemente, ¿no? No sé qué decirte, ¿ah? Yo creo que yo, en mi caso, estoy tratando de acostumbrar ahora a reír más de lo que... ¿Por qué? ¿Estás manejando por Lima, o qué? Sí, ¿no? El tráfico de Lima. Pero, además, no, estás caminando por, ¿cómo se llama? Estás viendo por el malecón y de repente, puta, te asustas con esta cosa amarilla. Te asustas más de lo que te ríes. Es verdad, es verdad. En esta ciudad. ¿Tú estás contento con No Estamos Solos? Bueno, hicimos la conferencia de prensa ayer, ante ayer. Hoy es el estreno, ¿no? Hoy es el estreno para el público. O sea, hoy vayan a verla. Nosotros hicimos el avance premiar ayer, y ¿cómo se llama? Y la gente que se tapaba los ojos, no podían verla porque tenían miedo. Es bacán, de eso se trata. A mí me gustan las películas de terror, porque son muy adrenalínicas. ¿Te gusta? ¿Tú personalmente vas? Yo voy, yo voy. Me gustan, me gustan porque... A mí también me gustan mucho. Es como subirte a una montaña rusa, imagínate. Hay un desastre a una montaña rusa. Exacto. Pero a mí la película de cine, voy, ya voy preparado para asustarme. O sea, a la montaña rusa no te subes, pero sí vas al cine. Y como te digo, trabaja justo a Daniel y su pata, que ha cuidado muchísimo, se ha asoprado nuestro productor, y es a la misma vez quien distribuye la película, y ya está vendida a Ecuador, a Bolivia, Colombia, y México está muy interesado. Solamente con ver ellos el producto. Así que tenemos un producto que les parece interesante y bueno. Ahora, tenemos buen nivel de películas de suspenso y de terror, ¿no? Cementerio General, tuve la oportunidad de ver la 1 y la 2, y la 2 me pareció superior, muy superior. Yo no vi la 1, vi la 2. Y me pareció de muy buen nivel. O sea, tuvo cosas muy, muy, muy buenas, muy, muy acertadas. Hablé con Doria, me lo encontré y vi el tráiler. Yo fui a ver la película por el tráiler, porque dije, se ve espectacular. Sobre todo de repente te pasó lo que me pasa a mí, si te gusta el cine de suspenso y de terror, de repente que ves españolas, que hay muy buenas, en fin. Bueno, los españoles están haciendo buenas películas de terror. Pero de repente te pasa como a mí, al comparar con otras películas, otras películas del mismo género, extranjeras, dije, oye, qué buen nivel de Cementerio General. Sí. En guión, en actuaciones, en fotografía, en efectos. Sí, sí. Me pareció genial. Yo creo que hay una corriente ahí que se está explotando, ¿no? De hecho, creo que en los últimos años se ha hecho mucho más de este tipo de cine. Escúchame, a los peruanos les gusta mucho el terror. Tú sabes que somos un país en el cual el terror gusta mucho. Se consume bastante. Se consume bastante. Se me da cuenta que en las salas no mantienen mucho las películas peoranas, lamentablemente, pero sí. Bueno, estamos abriendo nosotros. Hay muchas. Como te digo, los distribuidores han visto el material, les ha encantado, así que estamos abriendo en 120 salas en el Perú. Así que va a haber muchas opciones para verla, pero es importante. O sea, si les gusta, les interesa verlas. Vayan rápido. Vayan rápido. Vayan esta semana porque es muy importante. Para generar la demanda. La primera semana es importante porque eso determina la permanencia de la película. Así que si te llama la atención y te provoca verla, anda, anda a verla. O sea, la primera semana es muy importante para nosotros. Y también las redes y todo eso nos ayuda mucho cuando la gente la ve, le gusta y la recomienda, ¿no? Si uno ve la cartelera, efectivamente, ¿no? Hay cines que tienen muchas de este tipo de películas independientes. Bueno, tú sabes que somos la única película de terror en este momento. Oye, en este momento. Claro, en toda la cartelera. En toda la cartelera. Somos la única. Así que no tenemos competencia. Así que los que le gustan el terror, vayan a verla. No tienen otra opción. No estamos solos, ¿no? Ya veo ahí tu polito. Ahí está. Me vine con el polo para hacer promoción. Ajá. No estamos solos. Este es Jimena, lindo. No se nota. Ah, es Jimena. Un poquito se le dio por encima. Un poquito, un medio ojo. Oye, me llama la atención Marco porque también está, disculpen que cambie de tema, pero Camaleón y Colombia iba a estar en el reencuentro de Nubeluz, ¿no? Estamos en lo de Nubeluz, sí. Digamos, del calor al frío. Lo que pasa con Nubeluz fue un programa que marcó mucho. Mucho, mucho. Y nosotros, los que participamos en este programa, le teníamos muchísimo cariño. Y fue una experiencia muy bacán. Tú tenías 16 años y viajábamos por toda América a hacer conciertos para miles de personas. Y fue una experiencia muy linda. Cuando hicimos la reunión por los 20 años, venía por una especie de añoranza a esa época tan linda que vivimos todos, ¿no? Las Dalinas, los huevos de Isla Cinde, la Ciberia, como un grupo de amigos reuniéndose. Esta vez ha sido un poco los fans a nivel internacional y acá que empezaron a decir, oye, se juntan, se juntan, se juntan. Y Almendra con Lili empezaron a mover un poco el asunto. Y nosotros somos muy amigos. A Rosana, a Daniela, a Sarfati, a Almendra, a las gemelas, a María Diego Pelo, a Ana Karina Copelo. Y mucha gente que todavía se dedica a esto. Y somos muy amigos. Nos vemos mucho y nos queremos mucho. Entonces, es muy divertido para nosotros estar ahí. Entonces, los 25 años es, y esta va a ser la última vez. Ya no se hace más. Sí, hay que ver. Además, este, bueno, yo imagino en tu caso, marcó un inicio en tu carrera, ¿no? Porque yo empecé a chico todavía. Comencé a los 14. Pero fue muy intenso. Ah, pero haciendo qué a los 14? Teatro. Teatro. Estudié con Ari, Aristóteles Pichó, que nos está con nosotros. Hice una obra de teatro con él. Hice una miniserie para acá, para Canal 7, que se llamó Juego con Fuego. Y hice, ¿qué hice? Hice otro, estudié con Alberto Isola, uno de los mejores maestros de este país. Sin duda. Y de ahí entré a Nubeluz, a los 16. Ahora, pero claro, Nubeluz, digamos, digo, marca, porque por lo que veo, por lo que haces en los últimos años, y cómo triunfas, y cómo estás haciendo musicales, y cómo estás actuando, es decir, como que Nubeluz enriqueció un poco. Totalmente, porque además éramos muy chicos. Esa vena artística tuya, ¿no? Y como te digo, Nubeluz, nos tiraban a un escenario frente a 30 mil personas cuando teníamos 16 años. Sí. Entonces, yo cuando ya seguí esto, ya no tenía miedo al escenario, porque... Obvio. Era, y a esa época creo que no te das cuenta de la responsabilidad, entonces te diviertes más que nada, sale y te parece lo máximo que hay entre mil personas, ¿no? Entonces, es muy bacán. Sí, definitivamente todas las experiencias te enriquecen, ¿no? Y Nubeluz es una época en que yo realmente te tengo mucho, mucho, mucho cariño. Y me sorprende también, hay gente que viene a decir, yo te sigo desde Nubeluz, y yo me digo, me estás juegueando. Claro. ¿Cómo te vas a acordar de mí en Nubeluz? Te acuerdan todo. Es impresionante. 25 años han pasado, ¿no? 25 años. Pero es un programa icónico, ¿no? Es icónico en toda América. Si tú vas, yo viajo mucho ahora, y tengo la oportunidad de viajar. Ahora que estoy en Buenos Aires haciendo un espectáculo, hablaba de Nubeluz en los programas, y me decía, todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Me decía que era Nubeluz, por supuesto, de Perú y todo el rollo, así que... ¿Un programa como Nubeluz, crees que funcionaría hoy? Ha cambiado mucho, creo que es necesario, ¿no? Sería lindo tener un programa tan positivo. Sano, con mensajes tan directos, ¿no? Le tenemos miedo en el mensaje directo. Nubeluz te decía, no fumes, te decía, ten cuidado, no dejes que nadie te toque. Claro. Piensa que quieres ser de grande. Y tenía competencias sanas también, ¿no? Exacto. No es lo que vemos hoy en día. Muchos reales. Yo creo que sería, pero... Son otras épocas, ¿no? Si todos criticamos eso, pero a la misma vez, eso es lo que tiene más recto. Se consume, ¿no? Exacto. Yo siempre menciono, en las entrevistas hay un programa precioso que hace Nuno Martínez, acá en Canal 7, de Historias de Oro, si tantos se quejan, ¿por qué no ven ese programa? Que es un programa, yo lo he visto varias veces, es precioso, es muy lindo. Entonces, también está en nosotros, y creo que la familia es la que tiene que educar a sus hijos, ¿no? A mí de chico no me dejaban ver el Chao del Ocho, por ejemplo. ¿Ah, no? Por la violencia... No, mi viejo decía, lo que nos ponía muy malcriados a mi hermano y a mí. ¿Ah, sí? Y yo nunca pude ver el Chao del Ocho hasta ahí crecí. Bueno, hay países que igual lo prohibieron, lo censuraron, justamente por eso, ¿no? Es muy loco, y ahora lo veo y me mato de la risa, pero mi papá es el que decidía. Eso es lo que se hace. Marco, hablabas hace unos minutos de las experiencias que te enriquecen, digamos, como artista. ¿Cuál ha sido tu punto de quiebre? Yo siento que en los últimos años tú has como que explotado. Es muy loco, tú sabes, porque tiene que ser como experiencia de vida, imagino. Cuando yo bajé las expectativas y empecé a disfrutar lo que hacía, y aprendí a disfrutar, en ese momento, una obra de teatro, y empecé a disfrutar realmente, simplemente hacer la obra de teatro. Y he aprendido, eso ha sido para mí mi punto de quiebre, aprender a disfrutar lo que hago. Entonces, ¿eso ha hecho que lo hagas mejor, imagino? Eso ha hecho que yo lo disfrute. Y eso se ha reflejado. Claro, y de repente todo empezó a dispararse, pa, 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 una cosa tras otra. Y es muy interesante porque, ¿sabes? Alguien vino y me dijo, oye, ¿y cuándo viene el declive? Y yo dije, bueno, supongo que pronto. Y de ahí pasó lo de Broadway. Entonces, es como que es demasiado loco todo eso y es muy bonito. Pero el poder haber apreciado y disfrutar lo que hago me hizo, por ejemplo, ahora estuve, alguien me preguntaba, ¿cómo puedes estar después de haber estado en Broadway y en Corea, teatro lleno para 1.500 personas, venir a hacer microteatro a Lima, en un cuartito donde entran 15 personas? Porque lo disfruto. Claro. Lo disfruto, es otra experiencia. O al fondo de sitio, ¿no? Al fondo de sitio, también, la primera vez que fui a Broadway y regresé al fondo de sitio, al toque, me empezaron a caer todo el mundo encima y dije, loco, yo agradezco al fondo de sitio muchísimo. Claro. Es una serie que a mí me encanta, es icónica también y yo la pasaba muy bien y me divertía mucho. Y es trabajo. O sea, también es ese rollo, es trabajo. Tiene que divertirte, tiene que llenarte, pero es trabajo. Sí, tienes ese privilegio, pero también no siempre trabajo, o sea, cuánta gente que nos está viendo ahorita, de repente no saben que tienen que disfrutar el trabajo y la sufren. Yo, por ejemplo, trabajaba en Mozo en Nueva York cuando estudiaba. Y al principio sufría porque me llegaba a tener que llenar los aleros o arreglar y limpiar las cosas, hasta que un día, como se dice, me desahuevaron. Era una tía y me dijo, loco, venimos acá a chambear, disfrútalo. Y me di cuenta que podía disfrutar el trabajo de Mozo, podía disfrutar y divertirme con la gente, de eso se trata. Y bueno, ahora no estamos solos, nos hemos divertido muchísimo. El proceso ha sido muy exhaustivo, como tú decías, toda la parte de los efectos especiales, todo eso. Sí, sí, sí. Tú sabes que es muy meticuloso y Daniel es muy meticuloso. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque la gente de efectos están ahí viendo cómo vuelan, cómo hacen y cómo hacen la cosa y es tedioso. Pero la misma vez todos estamos tratando de poner todo para que el resultado sea bueno. Estás aquí por, no estamos solos, disculpa que te hable de otros temas, pero aprovecho. No, no, me encanta. A mí me encanta, a mí me mando con un floro siempre. Aprovecho más bien porque no es fácil poder conseguir una entrevista con Marco, justamente por todas las obligaciones que tiene, pero sé que hay un musical peruano que se viene. Sí, 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 sí. Son buenas cosas. Chabuca Granda. Chabuca Granda, Chabuca escribió las canciones con un propósito, cada una. Hay una explicación de cada canción. La flor de la canela, que es prácticamente el himno del Perú, o sea, todos la cantamos, es una reivindicación de la raza negra. Por ejemplo, eso yo, totalmente ignorante, no lo sabía. Chabuca habla del gobierno militar, en un momento cómo se desilusiona de este y cómo en un momento también se pensó que era la nueva esperanza. Es muy interesante, es muy interesante lo que ella dice y es lo que queremos rescatar en este espectáculo. Lo que vamos a hacer, vamos a fusionar su música con otras partes de Latinoamérica que ella ha hecho, ¿no? Y también estamos nosotros metiendo un poco de nuestro sazón, ¿no? Con las cosas de Broadway. Y con muchos instrumentos, con mucho baile. Sí, sí, nosotros queremos hacer un espectáculo grande y va a haber muchos bailarines y va a ser en el teatro municipal. ¿Quién escribe? Lo escribe Mateo Chiarela. Mateo Chiarela. Y él lo va a dirigir también, la dirección musical es de César Vega. Tenemos un guía Isa que ha hecho nuestra escenografía siempre. Es un grupo grande, es un grupo grande y muy bonito y va a estar muy, muy lindo. Así que se viene un buen año, imagínate. ¿Para cuándo está esto? Eso está en mayo. Mayo. Para mayo. Bueno, es ahorita, ¿no? Uno podría pensar que ya estábamos nosotros trabajando y creando la música y todo eso. Bueno, pero hoy tienen que ir a ver, a partir de hoy tienen que ver, no estamos solos. Hoy se estrenan, no estamos solos, a nivel nacional, en todas las salas. No se la pierdan, en serio, le hemos puesto harta chamba y van a ver un buen producto. En las afueras de Lima, una familia, ¿no? Que se muda, me parece. Sí, somos una familia que yo soy viudo, tengo una hija y me voy con mi nueva esposa. Nos vamos a vivir a las afueras de Lima para un trabajo. El campo. ¿Es playa? No, el campo, es el campo. Es como una casa sola en el campo, ¿no? Y bueno, tiene que trabajar mucho y la hija no se llega muy bien con la nueva esposa. O sea, entonces, hay sucesos entre ellas que el primero dice, deben ser los caprichos de mi hija. Normalmente cuando uno ve, seguramente te pasa lo mismo, dices, ¿por qué se quedan ahí, no? Pero claro, es película. ¿Pero es que lo bacán de esta pela es lo que me gusta? Porque Daniel quiso contar una historia y que las cosas tengan sentido. O sea, hasta todo lo del exorcismo, trajimos a Félix que es un exorcista real y hemos venido, hemos traído un monseñor de Colombia y hemos visto videos y mucho material para tratar de creérnoslas nosotros, ¿no? Y pensar que estamos contando una historia verídica. Y en esta película creo que no pasa tanto el rollo de no te quedes o no entres. O sea, es una familia que al principio niega todo, pero cuando se ven ya están en el medio de todo y no saben qué hacer. Ya no, claro. Ya no hay salida. Entonces, ahí tienes que, no, tienes que venir el cura, tienes que probar. Mi personaje es súper escéptico, pero tienes que llamar al cura porque es lo que hay, ¿no? Llama a la policía y la policía nunca viene. Y a veces los curas son insuficientes, ¿ah? Depende del demonio. No me vas a hablar. Del demonio, del demonio. De repente están en el mismo... Ya listo, ¿no? Lucho Cáceres, Jimena Lindo, Matías Raigada, Fiorella Díaz, La Revelación Infantil, soy Arevalo, ¿no? Y cómo no, Marcos Zunino protagonizando. No estamos solos a partir de hoy en todos los cines a nivel nacional. Un gusto. No, el gusto ha sido mío. Gracias. Gracias. Muy amable. Marcos Zunino estuvo con nosotros. Pausa. Volvemos con más en 7.3 Noticias. No, 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 no.